Ven a borrarme los fracasos de mi mente Ven a llenarme de caricias diferentes Ven a sacarme de este pozo de amargura Donde me encuentro yo Y dame el agua de tu fuente cristalina Y dame el beso que sin darse se adivina Que estoy sedienta de cariño sin medida Cansa de dar amor De volar siempre buscando la fantasía Tenío en mí yo como paloma perdida Estoy cansada de secretos y mentiras Buscando un gran amor Que sea capaz de enamorarme cada día Velar mis sueños mientras que yo estoy dormida Mirarme siempre con la mirada encendida Igual Igual Que miro yo Amé tu mano sin temor a equivocarte Toma la mía Yo nunca voy a engañarte Dame las cosas Que nunca supieron darme Te llenaré de amor No hagas caso De eso que dicen la gente Tienen envidia Porque amamos libremente Porque mi amor es como un pájaro Un ácido silvestre Que no se puede enjaobrar A hablar que me voy a ir a siempre Iba buscando fantasías De nillo en nillo como paloma perdido Que ya estoy harto de secretos y mentiras Buscando un gran amor Que sea capaz de enamorarme en cada día Velar mis sueños mientras tú duermes mi vida Mirarme siempre con la mirada incendida Igual que mi luchillo Que sea capaz de enamorarme en cada día Velar mis sueños mientras tú duermes mi vida Te quiero Ay 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 Ay